¡Hey, hola a todos! Soy Rey y estamos en un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos con el capítulo número 69, el último episodio de Liga Master Online. Bien, ha sido un gran año, un gran PES. Supongo que dentro de una semanita o así, cuando falten uno o dos días, tendréis un vídeo donde os daré mi opinión sobre qué me ha parecido este PES 2013. Jugué muy poco a PES 2012, o vosotros visteis que jugué muy poco a PES 2012, y PES 2013 ha sido como el boom, el culmen de esta generación. Aunque el culmen de esta generación supongo que será PES 2014, porque creo que será el último de PlayStation 3, o al menos el último dedicado a PlayStation 3. A partir de ahí, a lo mejor con PES 2015, la gente de Konami comienza a ser el PES para una teórica PlayStation 4. Así que nada, vamos a jugar el último partidito, a ver qué tal nos va. Lo dicho, bueno, mientras buscamos rivales, cuando falten uno, dos, tres días, tendréis un vídeo donde os daré mi opinión sobre qué me ha parecido este Pro Evolution Soccer. Este Pro Evolution Soccer de edición 2013. La verdad, ya os digo y os adelanto que para mí ha sido, y creo que no es muy difícil, el mejor PES de esta generación, de PlayStation 3. Así que nada, me parece que encontramos rivales, tengo 724 de valoración y 933 de calidad de equipo. Deportividad AA, y bueno, me parecía que hoy hemos encontrado rivales, pero no, vuelve a la búsqueda. Me parece que ese rival no quería jugar contra nosotros. A ver, aquí nos encontramos, estableciendo comunicación. A ver, aquí nos encontramos. Nos encontramos a Enra, Cacar, 734 de equipo y 940 de valoración. Tiene mejor equipo y más valoración que yo, y tiene el mismo tipo de conexión, el mismo tipo de deportividad, ¿no? Para mí la deportividad siempre fue la conexión. A ver, vamos de estrategia primero, arriba. Bueno, Pepe lo primero para afuera. Que se venga David Luiz por ahí. Vamos a jugar aquí con David Luiz, con E100. A ver, hay alguno más por ahí. Armero se va a venir por acá. Bale para afuera. Que se venga E100. Jugamos por acá con Tureya ya. Arriba con Ibra y Hulk. Dejamos a Pepe fuera. No lo quiero ni convocado. Nani también se viene para adentro. Aquí Silva para afuera también. Pepe también para afuera. A ver a quién metemos. Por aquí quizás Ronaldo. Ojo que acabamos la Liga Master Online con Ronaldo en azul. No me gusta para nada, pero bueno. A ver, me parece que se va a venir Nani por Riveri y Robben. Vamos a meter quizás por aquí Robben jugando como segunda punta. Pero bajamos un poquito más a Hulk. Ponemos de Ainiesta de medio centro. A Hulk de interior derecho. A Robben de segunda punta y a Ibra. Modificamos un poquito nuestro once inicial. Porque ya sabéis que siempre intento que jueguen los que mejor forma física tengan. Vamos, vamos, vamos. No está Ronaldo, no está Messi, pero está en el 100. Bueno, mi rival me parece que se va para atrás directamente a cubrir el posible triángulo, ¿no? ¡Ay! Vamos, Robben. Vamos, Ibra. Vale. Ahí me parece a Faltita. No la pitaron. Cubrimos el triángulo. Grande Armero. Te la comiste. Perfecto, Armero. Perfecto, Armero. La sacamos por acá. Sí, la sacamos por acá. Perfecta. La ponemos para Ibra. Vale, no era mala la idea, pero se nos fue demasiado larga. Dani. Vale, Faltita. Me parecía amarilla. Podría ser amarilla, pero no. No es amarilla. Sacamos el largo. Subimos un poquito a Tureya ya por acá. Tureya ya. Ahí llegabas tú solito, ¿eh? Llegabas tú. No, 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 no. No. Oye, mi rival. Perfecta. Mi rival iba a meter ahí al triángulo. Estaba buscando que le dejen el hueco a Ronaldo. No fue así. Y conseguimos defender perfectamente. Vamos, Nani. Vamos, Nani. Uf. Por Dios. Con los mareos ahí. Que no son normales. Perfecta, David Luiz. Perfecta. Madre mía, David Luiz. Qué buena que le hiciste. Vamos, Robben. Arranca la moto, Robben. Te vas. Te vas. Pues Ibra, 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 Ibra. Nada. Ibra para Casillas. Casillas atrapa muy facilito. Ibra que tiró muy débil. Controlamos con Alves. No se te va. Vale. Me voy a sacar el centro. Ya que me dejan entrar hasta adentro. Ibra. Sí, señor. Se vino primero. Centro bastante sencillo de Dani Alves por la derecha. Entra Ibra solo. Remata y gol. Simple, sencillo para toda la familia. De los que nos gustan a todos, ¿no? Facilito. Haciendo fácil todo. Sin aprovecharnos de ningún fallo del juego. Cubrimos el pelotazo. Cubrimos el pelotazo. Es un armero. Armero, armero, armero. Cubre ahí, cubre ahí, armero. Cubre ahí, armero. Perfecto. ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! La B. Luis. Perfecto. La B. Luis. ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! No llega. Imposible. Me tiré perfectamente. Le adiviné el lado. Pero bueno. Aquí ya sabéis que Ronaldo, todo lo que sea beneficial al jugador, Ronaldo lo tiene. A ver. Vamos a cubrir por aquí. No, no te vayas David Luis. Vamos a cubrir por aquí. En un momento nos dieron la vuelta al partido, ¿eh? En un momentito. Se meta por ahí. Que se meta por ahí, pero que no la empuje solo. Que no la empuje solo, por Dios. Qué fácil, ¿eh? Lo que ha costado remontarme en un momento, ¿eh? Madre mía. Vamos a cubrir. ¡Ey! ¡Ah, que no falta! Perfecto. No es falta. Perfecto. Perfecto, armero. Vamos, Turia ya. Vamos, Turia ya. Vamos, Turia ya. Sí, señor. Vamos, Turia ya. Sí, señor. El 2 a 3. Se viene Turia ya después de aprovecharnos del fuera de juego automático que tiene el rival. Descontamos. 2 a 3. El partido pinta muy bien siempre y cuando sepamos aprovechar nuestras oportunidades y cobramos al rival porque tiene varios jugadores muy rojos. Muy rojos. Como este. Madre mía. Madre mía. ¿Veis? Es imposible. Me parece que tenían que haber dejado a Bale en esa banda y no haberlo quitado. Increíble, ¿eh? Partido emocionante. Defendiendo muy mal, pero el rival también porque si no, esos 2 goles no hubiesen entrado. Vámonos. Vámonos en busca del tercero. En busca del tercero. Ay, Dios. Es un pase simple. No hay... Ah, vale. Falta para mí. Falta para mí. Vale, vale, vale. Ahora sí que me gustó. Ahora sí que me gustó. Falta para mí. Nos metemos con Tureya ya. Nos metemos con Tureya ya y no llegó nadie. Perfecto. La sacamos. Robben. Robben. Vamos, Zibra. Vamos, Zibra. Vamos, Zibra. Sí, señor. Vamos, Zibra. Sí, señor. Se viene el 3-4. Contraataque perfecto. Llevado por Robben. Increíble. Lo he dicho. El objetivo está clarito. Intentar aprovechar los fallos de rival en defensa. E intentar que no nos metan esos goles muy sencillos. Provocados por nuestra falta de fuerza a la hora de defender. Para afuera. Perfecto. David Luis. A ver si nos dejan la última contra. Nos dejan la última contra. No puede ser. No puede ser. Vamos, vamos, para afuera. Hay que defender. Perfecto, armero. Nadie llega ahí al rechace. Perfecto. Ahora la cortan. Fijo que la cortan, ¿eh? Vamos, Hulk. La última. El 4-4. El 4-4. Antes de que se acabe la primera parte. 4-4. Mira, Ibra. Mira, Ibra. Mira, Ibra. Mira, Ibra. Mira, Ibra. Mira, Ibra. Ey. Ey, faltita. Bueno, eso me parecía... Ahí la cortaron. Perfecto. 3-4. 7 goles en una sola parte. Me parece que ha estado un poquito blando en defensa. Pero creo que los que habéis jugado estos Liga Master Online sabréis que Ronaldo, Messi, Bale y Robben en amarillo y en rojo. O sea, es que es increíble. Son balas. O sea, son balas. Y defender a ellos sin hacerle falta. Es muy bonito. Perfecto. 100. Sacándola de chilena. Aunque al final la acabamos regalando. No. No. Perfecto. 100. Perfecto. 100. Sacamos. Que no pite nada. Que no es nada. Que no pite nada. Que no es nada. Hulk le recortaste bien. Perfecto. Pero se perdió la pelotita. Alves. La sacamos. La sacamos. Perfecto Hulk. Vámonos Hulk. Vámonos Hulk. Vámonos Hulk. Vámonos Hulk. Sí señor. Vámonos Hulk. Sí señor. Se viene el 4-4. Jugada perfecta. Me dejó llegar hasta la cocina. Y me la comí la comida. Increíble. 4-4. Increíble el partido. Otra vez a defender. No. Que entra solo. Entraba solo Messi. Madre mía. Vamos Ibra. Vamos Ibra. Vamos Ibra. Vamos Ibra. Vamos Ibra. Entraba solo Ibra. Ey. Ey. La pelotita. Entraba solo Ibra. Pasa que salió portero. Salió perfecto. Evito. Que pudiese pasar algo un poquito más grave. Cambiamos de lado. La hacemos perfecta. Volvemos a empezar porque por ahí no hay sitio. Empezamos por acá. Pero no la regalemos. No la regalemos. No ha tenido la precisión necesaria. No la regalemos. Vamos Ibra. Y ahí puede probar suerte. Va marcar. Uy. Perfecta. No. 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 Al palo. Madre mía. Ya tengo hasta suerte. O sea. Increíble. Ya tengo hasta suerte. Vamos siniestra. No. Muy tarde. Muy tarde. Me equivoqué. Me he salvado de una ocasión muy clara por hacer el tonto e intentar evitar o tocar la pelota. Oquito que se vino Martins en vez de Robben. Vamos Nani. Vamos Nani que llegas más que Fabregas. Uy. Era buena Nani. Era buena Nani. Vamos Robben Ibra 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 Ibra. Robben. 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 Nada. Vamos. Ni está. Uf. Madre mía, no, 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 Dios, me iba a tirar con E100, me iba a tirar con E100, Dios, como odio esto, no se cambió en el momento justo, roja, la primera roja posiblemente que hayáis visto en un vídeo, increíble, increíble, ahora haré un par de cambios porque, sí, hay que hacer un par de cambios, tengo un jugador menos, en defensa, tengo un jugador menos, hay que hacer un par de cambios, pero no la tienes para afuera, Iniesta, no la tienes para saque de esquina, por favor, para afuera Hulk, que se venga Rumi, que se venga Leo, y que se venga Buzz, E100 por acá, metemos a Turea ya por acá, y que se venga, uh, no tenemos más cambios, sí, sí que tenemos más cambios, metemos por acá, ahí está, sacamos a Iniesta por, uh, me parece que voy a jugármela así, eh, con E100, Armero, y Alves abajo, con, por aquí, con Turea ya, con Nani, y metemos, a una bala, como Neymar, por este lado, dejamos a Rumi, aquí, dejamos a Rumi arriba, por aquí, espérate, que sí que tengo, me la jugamos así, no me queda otra, quiero ganar el partido, quiero ir a por el partido, no me queda otra que jugar así, 4 a 4, me comí la típica faltita de irse uno contra uno, que siempre la gente se queja, y yo soy el primero, y encima, es que le di a cambiar de jugador, para que remate, para que le diese la patada de 100, que iba, que iba bien, y un portero perfecta, perfecta Peter Cech, ya hiciste bien, sacamos, vamos a Neymar, vamos a Neymar, Neymar capitán, Neymar capitán, Rumi, 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 Rumi ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién sale por allá? ¡No! ¡Pero no es falta! ¡Por favor! ¡Eso no es falta! ¡Venga! ¡Increíble! Encima me toca el Cheto. A ver si hay alguien alto por aquí. A ver, es 100. ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡Qué golazo, por Dios! No me lo creo. ¿Cómo, yendo al palo de portero, se lo puede comer mi portero? No lo entiendo cómo se lo puede comer. ¿Con un eco? ¿Con un... ¿Con un Ronaldo cansado? No entiendo cómo mi portero se lo puede comer. Pero mira. Así es este juego. ¡Ah! ¡Pero venga! ¡Deja seguir! ¡No pites eso! ¡No pites eso, por favor! ¡No pites eso! ¡Madre mía! ¡Increíble el partido, eh! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Venga, no llega nadie! ¡Va al faltita! ¡No es falta! ¡Venga, por favor! ¡Otra vez la misma! ¡Si tiene más cuerpo, cómo va a ser falta! ¡Por favor! ¡Si tiene más cuerpo! ¡Vamos, Alves! ¡Perfecta, Alves! ¡Perfecta, Alves! ¡No! ¡No! ¡Increíble! ¡Injusticia! ¡Injusticia en PES! ¡Injusticia en PES! ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó el partido! ¡Injusticia! ¡No se puede pedir más, señores! ¡No se puede pedir más, señores! Así que nada, espero que os haya gustado esta Liga Master Online en general Han sido 69 episodios con unos... Digamos unos 100, casi 100 partidos 120 partidos que habéis visto Y la verdad es que han sido grandes partidos Poquitas derrotas creo que os he mostrado Y esta posiblemente ha sido una de las más injustas Así que nada, intenté ir a por la victoria Al final acabé perdiendo Pero bueno, ha sido un partido muy grande Un partido muy bueno Sigo sin entender ni la expulsión Ni el penalti Ni el gol de tiro libre de Ronaldo ¿Cómo se lo puede comer el portero? Yo siempre intenté meterlas por el palo del portero Y a mí no me dejaron Pero bueno Se acabó P2013 Se acabó Liga Master Online Nos vemos en un par de días Con Liga Master Online de P2014 Un saludo